La efervescencia que existe, más que todo con esta gente que verdaderamente todo el mundo sabe que hay gente lumpen, hay gente ladrona, gente de mal vivir y que se han visto en esos momentos amenazados o que se yo, ha enfermecido, ha enfermecido el tema de la violencia. Mira a la policía, mira a desahogarse de esa manera con la policía, porque supuestamente ellos entienden que la policía fue a agredirlos. Ha habido colegios, ha habido niños heridos, o sea, la policía tampoco no ha tenido la estrategia, no ha habido inteligencia en absoluto para ver este tipo de operativos.